Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá muy contentos porque estamos transmitiendo un programa que es de vital importancia para nuestro país. Nos encontramos acá en Inel Pleites de la Embajada de El Salvador. Estamos acá haciendo la labor cultural de difusión para promover El Salvador hacia el exterior. En esta ocasión nos acompaña el doctor Heriberto Erquicia, quien es investigador de la Universidad Pedagógica en El Salvador. Y el día de ahora queremos hablar de un tema que es de vital importancia en el mes de septiembre. Por lo menos en Centroamérica y también en México hemos visto que es la época donde hay desfiles, donde se ve la bandera en cualquier esquina, donde se ven todos los símbolos patrios. Sin embargo, el día de ahora queremos hablar un poco más acerca de históricamente qué significa esta fecha. Históricamente, en este momento, se definieron los que ahora son los países centroamericanos. Y creo que esto es importante hablarlo porque este proceso de independencia nos da el nombre como país, nos define como identidad nacional, etc. Y creemos que es importante hacia afuera, en México, divulgar qué es lo que hay en el sur. Divulgar que El Salvador no solamente tiene cosas negativas, que es lo que normalmente hemos visto, sino que también tenemos una parte positiva. Tenemos una historia que habla de nosotros. Entonces, el día de ahora es esta invitación para conocer un poquito más acerca de este proceso de independencia centroamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecido de estar acá en México y, por supuesto, hablando de El Salvador y de Centroamérica, ¿verdad? En este espacio que es muy importante. Así que, con gusto. Muchísimas gracias. Sin duda, la historia se debe divulgar por todos los medios de comunicación, no solamente los libros. Y este formato, pues, es más bien a manera de conversación que vamos a hablar. Tenemos acá algunas preguntas. Creo que vale la pena hablar acerca de cómo era El Salvador, el territorio que ahora compone El Salvador durante la época colonial. Bueno, yo creo que esa es una pregunta interesante porque, como vamos a hablar, obviamente, de las independencias, la independencia que llamamos de Centroamérica, en realidad es independencia del Reino de Guatemala. Exacto. Entonces, estamos hablando que el Reino de Guatemala estaba comprendido por varias regiones, ¿verdad? Obviamente, su capital, la Nueva Guatemala de la Asunción. Y luego ese, digamos, el Oriente guatemalteco estaba conformado por la Intendencia de San Salvador y por la Alcaldía Mayor de Sunsonate, que es este espacio que hoy en día conforma El Salvador. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es tener en cuenta que ese El Salvador que hoy conocemos no existía como tal, sino que más bien es una creación, una invención posterior, posterior a la independencia, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ir hablando, Ninel, sobre ello. ¿Cómo era ese El Salvador o ese San Salvador? Bueno, era un espacio con mucho dinamismo, con mucho dinamismo a partir de la economía del añil, de la economía de esta planta del jiquilite, que se extrae el colorante azul, ¿verdad? Este colorante azul que llegó a denominarse como el oro azul, ¿verdad? El oro azul. Y, obviamente, es un colorante que lo conocían desde la época prehispánica. Ahí tenemos, por ejemplo, el que se denomina el azul maya, que se utiliza tanto en la cerámica como en los murales de muchos de los sitios prehispánicos. Pero, a la llegada de los españoles, bueno, cuando ven que en estos territorios no hay oro y plata en cantidades como ellos se lo pensaban, sí descubren otros, digamos, otros productos. Y, en este caso, el añil. Entonces, la zona más importante de producción de añil del reino de Guatemala era prácticamente lo que hoy denominamos El Salvador, alguna zona fronteriza que hoy es Guatemala, Chiquimula y alguna parte también de Nicaragua. Pero la gran producción se hacía en el territorio del actual El Salvador. Ahí estaban las haciendas añileras con sus obrajes y todo lo que se extraía de este tinte, de este colorante, que, como digo, era tan importante. Pero este mismo colorante y la dinámica del añil, de la economía, digamos, colonial, ya al final, digamos, en el siglo, segunda mitad del siglo XVIII o inicio del XIX, lo que lleva es a que hayan conflictos, ¿verdad?, conflictos económicos, de intereses políticos y sociales. Entonces, resulta que los productores eran los san salvadoreños, pero esta producción era comercial, o sea, perdón, era comerciada por las élites guatemaltecas, ¿verdad?, hacia los puertos de Cádiz. Entonces, en ese sentido, lo que estaba ocurriendo era que había un conflicto ahí de élites, unas élites más provinciales, ¿verdad?, como las de San Salvador y las élites guatemaltecas, que eran las que se llevaban la mayor tajada, digamos, del pastel, ¿verdad?, de la economía. Y, obviamente, esto hacía que fuera un espacio con, digamos, con cierta manera de pujanza. También podría decir que un tanto cosmopolita, porque se hacían las ferias, tanto ferias de añil, en donde se intercambiaban productos de añil, obviamente cacao, también ganado, ganado más que todo, vacuno y porcino, y también en donde se intercambiaban productos que venían a través del puerto de Acajutla, y desde ese puerto de Acajutla eran, ¿cómo se llama?, productos que venían del Galeón de Manila, que llegaba a Acapulco y luego hacia el sur, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una gran dinámica, ¿verdad? Digamos que uno de esos puertos importantes es el puerto de Acajutla, que quedaba en la Alcaldía Mayor de Sonsonate, y que era el puerto más cercano de la Nueva Guatemala de la Asunción. El otro puerto importante es que el que hoy en día queda en Nicaragua, en el Realejo, que también recibía parte de estos productos. Entonces, con todo este contexto, obviamente, habían malestares entre algunas élites, las élites san salvadoreñas y las élites de la capital guatemalteca por el comercio, ¿verdad? Pero también habían cuestiones más locales, ¿verdad?, como en todo. Habían conflictos locales. Sabes que los, por ejemplo, los intendentes o los alcaldes mayores eran españoles de la península, ¿verdad? Pero estos eran, digamos, eran delegados desde España y eran, ¿cómo se llama? Eran funcionarios públicos. Y estos funcionarios públicos tenían un gran poder por ser funcionarios públicos, pero no tenían capital, digamos, económico, ¿verdad? Sino que las élites, y luego pasaba en toda Latinoamérica, Iberoamérica, estaba pasando todo esto, ¿verdad? Y al final, digamos, estos criollos tenían mucho más poder económico, social y a veces político que estos mismos funcionarios. Y otro elemento importante que no debe de fallar para entender el mundo colonial es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia, porque la iglesia jugaba un papel profundamente importante. ¿Por qué? Porque la misma iglesia, bueno, si recorremos cuáles son los, digamos, los personajes que luego en nuestros estados nacionales se convierten como en próceres, como en héroes, son, bueno, son hombres, ¿verdad? En primer lugar, luego son militares y luego sacerdotes, ¿verdad? Entonces, estaban asociados a todos estos levantamientos. Entonces, hablar de la independencia del reino de Guatemala, o sea, de Centroamérica, y todo esto es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Que no, que ahorita podemos tocar algunos puntos importantes, pero sí hay que decir ese contexto, ¿verdad? También está el contexto internacional en el cual España estaba pasando por una guerra, por la invasión napoleónica. Luego también hay que tener en cuenta la importantísima constitución de Cádiz de 1812, que trajo un halo de, digamos, de una perspectiva más liberal, digamos, y más, si le queremos llamar, más abierta a las colonias de Latinoamérica, y eso hizo que se pudiera pensar en tener otra visión, ¿verdad? Otra visión de ese mundo que se conocía, que era el mundo colonial, ¿verdad? Sí, sin duda, este es un momento en el que hubo muchos cambios, no solamente para América, sino para todo el mundo, y esto repercutió mucho en la vida cotidiana, en la parte económica, en todos esos conflictos, que a lo mejor ya venían desde antes, y en este momento, pues, fue el momento clave, como para pensar en un levantamiento, en un movimiento, que diera como resultado un proceso de independencia. Entonces, ¿cuál fue como el factor así como más detonante para que las élites san salvadoreñas, las élites de Sonsonate, de San Miguel, las diferentes provincias que conformaban El Salvador, dijeran, bueno, hoy sí, nos vamos a independizar? Fíjate que eso creo que es una pregunta importante, porque la verdad es que haciendo cuenta de todos los procesos que se venían dando, digamos, a nivel global, si le podemos llamar, la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, la revolución haitiana, que es algo formidable, ¿verdad? Para la historia mundial, ha sido una cosa que ha marcado muchísimo. Exacto, y en otros lugares también de Sudamérica, pues, también había movimiento. Obviamente, no pueden dejar, no podemos dejar de pasar lo que sucede en México en 1810, ¿verdad? Claro. Porque eso también dice, ah, si se puede allá, pero ¿por qué no lo hacemos acá? Pero el movimiento, por lo menos de 1811, que se da en San Salvador, ¿verdad? Y el de 1814, hoy en día, que se ha estudiado bastante, no se vincula, digamos, tan directamente con un proceso de independencia, sino que se vincula más bien con un proceso que tiene que ver con, no nos gusta cómo se está gobernando, no nos gusta cómo, o sea, cómo siempre Guatemala, desde la Capitanía General de Guatemala, en Nueva Guatemala, en la Asunción, está, digamos, dominando a las demás provincias. Además de, digamos, como te decía, la iglesia importante, la Intendencia de San Salvador y la Alcaldía Mayor de Sun Sonate, que hoy es El Salvador, pertenecían al Obispado de Guatemala. Entonces, no tenían ni siquiera su propia diócesis, ¿verdad? Entonces, eso significa, sin embargo, en Honduras, Comayagua, sí, en Nicaragua, León, y también en Costa Rica. Entonces, tenían de alguna manera alguna autonomía, que no la tenía San Salvador. Entonces, San Salvador está como peleando también por la autonomía de, no en contra de España, sino que una autonomía, digamos, más local, ¿verdad? Sí. Un conflicto con las autoridades y con las élites guatemaltecas en ese sentido. Sí, y de alguna manera El Salvador tiene una posición estratégica bastante importante, porque tiene mucha costa, y la costa permite mucho ese movimiento de mercancía hacia afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, estar dependiendo del Reino de Guatemala, pues también era como políticamente, económicamente, no permitía ese avance que quería San Salvador. Y dentro de esto, y ya como entrando un poco más en materia. Ah, vaya, no he montado en materia todavía. Es decir, creo que se conoce mucho de los procesos de independencia del norte, del sur, y entonces era como, ¿y qué está pasando en Centroamérica, no? Ese puente que es Centroamérica y que une estos dos grandes espacios de América, no se conoce. Y que geográficamente es súper importante, porque somos una ruta de paso entre dos continentes. Y le hemos ido desde época prehispánica, o sea, allí por donde pasa la carretera que hoy llamamos Panamericana, es el, digamos, es el flujo, es la vía por donde se comerciaba desde la época prehispánica. Sí. O sea, era algo conocido. Y también, no solo se utilizaba en la época prehispánica, sino que también lo utilizaron los conquistadores. O sea, ya desde, como sabes, desde México, ¿verdad? Con Hernán Cortés y los Alvarado, pues, también llegan a Centroamérica a través de esas rutas. Y desde el sur también. Sí, igualmente Centroamérica es esta ruta de paso. Y, por ejemplo, aquí en México pasa mucho que nos dicen, tú eres del sur. No, no soy del sur, yo soy del centro. América tiene dos partes y nosotros estamos en el centro, ¿no? Entonces, de alguna manera también queremos conversar un poco de cuál fue el papel que tuvo San Salvador dentro de este proceso de independencia. Fíjate que dentro del proceso de independencia del reino de Guatemala, como se llama, o lo que hoy llamamos Centroamérica, San Salvador, digamos que tuvo un papel fundamental, un papel fundamental porque, digamos, empiezan todos estos conatos y estos movimientos que, como te decía, se dan en el 11, en 1811, en 1814, pues, se están dando en San Salvador, pero también unido con otras poblaciones en Nicaragua, en, digamos, en otros sectores del Salvador como Metapán y también en otros sectores de la misma Guatemala, ¿verdad? Que se sentían excluidos de este gran movimiento comercial, social, político, como quieras llamarle. Entonces, yo creo que San Salvador juega un papel importante y no es porque, bueno, porque vengamos de, o sea, del Salvador. O sea, aquí estamos hablando fuera de los nacionalismos, ¿verdad? Pero sí juegan un papel importante, incluso lo que sucede es que ese San Salvador era Guatemala, ¿verdad? Hoy en día lo vemos como algo aparte, pero cuando los san salvadoreños se dieron cuenta que eran san salvadoreños, era cuando dejaron de ser guatemaltecos. No sé si me doy a entender esa parte de la identidad, ¿verdad? O sea, cuando, bueno, incluso ahora mismo que estamos en México, es importante decirlo, Chiapas pertenecía a ese reino de Guatemala, pero ellos se quedan con Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando la independencia del reino de Guatemala, que se firma el 15 de septiembre de 1821 en el Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción, resulta que es un documento, es una firma de un acta, una firma de un acta en donde se dice que se independiza el reino de Guatemala de España, ¿verdad? Pero quedan también como en un mismo, digamos, luego de la independencia en 1821, no es como que el día siguiente ya vos amanecieras el 22, perdón, el 16, y digas, ah, bueno, ahora ya son independientes, sino que todos estos procesos son históricos. De hecho, por ejemplo, el acta de independencia del reino de Guatemala llega a San Salvador hasta el 21 de septiembre. O sea, un par de días después, Costa Rica llegó mucho más tarde, ¿verdad? Y así fue llegando la noticia, ¿verdad? Lo que sucede es que también cuando estas élites guatemaltecas y algunas élites san salvadoreñas firman este documento de la independencia del reino de Guatemala, ya por otro lado estaban tramando otras, por ejemplo, estaban tramando ya la anexión a México, ¿verdad? No sé si vamos a hablar sobre eso, porque también, ojo, hay que decirlo, el reino de Guatemala, Centroamérica, viene y se, inmediatamente la independencia, ya era como compadre hablado, como decimos, de las élites, dicen, nos anexamos a México, o sea, es como un hermano mayor, ¿verdad? México. Y por eso es, Chiapas también se queda, bueno, Chiapas tenía un proceso anterior de acercamiento con las autoridades de México, pero esta Centroamérica se anexa a México, pero también desde San Salvador, y aquí sí, desde San Salvador, hay un grupo de personas que son, entre ellos Manuel José Arce, que es un militar, ¿verdad? Manuel José Arce se va para Estados Unidos, se va a Filadelfia, ¿verdad? Para llevar una carta para anexarse a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces estaban buscando quién, dónde se anexaban, ¿verdad? Obviamente esto no se desarrolló, ¿verdad? No llegó esta carta, o no lo recibieron, X o Y razón, o sea, suceden varias cosas, pero esta carta no llega a su fin, ¿verdad? Entonces cuando llega a su fin, ya había pasado un tiempo que Centroamérica pues se anexa a México, ¿verdad? Y se anexa y se crea el imperio de Iturbide, ¿verdad? Que bueno, este gran imperio enorme que llegaba desde las Californias, Colorado y todo esto, ¿verdad? Hasta Costa Rica, ¿verdad? Era una cosa enorme, pero no todos los, digamos, no todas las provincias de Centroamérica, de ese reino en Guatemala, estaban de acuerdo. Por ejemplo, San Salvador no estuvo de acuerdo en que se anexara, en anexarse a México, sino que lo que querían era formar una nueva nación centroamericana, ¿verdad? Una Centroamérica en formato de federación, por ejemplo. Entonces resulta que Iturbide, a través de, digamos, de su terrateniente, si le podemos llamar así, en Guatemala, manda ejército a San Salvador y se toma en San Salvador, o sea, sitia en San Salvador entre noviembre más o menos y diciembre de 1822, ¿verdad? Porque los otros, los san salvadoreños estaban siendo rebeldes en contra de las autoridades, ¿verdad? Entonces mandan a ejército desde Guatemala a sitiar San Salvador y obviamente un ejército mucho más grande y esto y lo otro. Y le ganan, pero para, para, ¿cómo se llama? Para, digamos, paradicha de esos san salvadoreños, cae Iturbide, ¿verdad? Entonces se desee, entonces volvemos al inicio, no al inicio, porque ya no es regresar con España, sino que en la, digamos, en 1823, por cierto, acabamos de cumplir 200 años de eso, a mediados de año de 1823, se dice que Centroamérica ya no va a ser, digamos, ya no va a anexarse a ningún otro país, ni a México, ni a España, ni va a depender de ninguna otra nación nueva, ni tampoco va a depender de una familia o esto y lo otro, aunque después, ¿verdad? El recorrido es largo. Es bastante complejo. Es bastante complejo. Entonces en 1823, Centroamérica dice, ya no estamos con México, ¿verdad? Pero más bien porque cae el imperio de Iturbide, si no, bueno, uno no puede decir qué hubiera pasado en la historia, ¿verdad? Igualmente es un momento bastante interesante, podría ser una novela. Es un momento interesante. Hay muchos colegas que han escrito sobre el proceso de la anexión de Centroamérica a México, ¿verdad? Muy buenos, ¿verdad? Que son, o colegas tanto que son centroamericanistas como gente de Centroamérica que lo ha estudiado y como vos decís, sale para varias novelas allí, ¿verdad? Sí, sí. Eso es muy interesante. Sí, sin duda en este momento estaba claro que ya no se iba a estar con el gobierno español, con la corona española y se rompieron esos lazos. Pero entonces llevó varios años definir, entonces, bueno, no estamos con el imperio español, pero entonces con quién estamos, cómo somos, cuáles son estas alianzas, quiénes son los grupos de poder en este momento. Entonces esa época como convulsa en la cual los territorios que eran las provincias, que de alguna manera étnicamente pues también estaban definidos, pero cómo se iban a establecer esas alianzas. Entonces creo que hay una pregunta que como san salvadoreños y como salvadoreños nos hacemos muy seguido y es, ¿y entonces por qué El Salvador quedó tan chiquito? ¿Por qué Guatemala es más grande? ¿Por qué Nicaragua es más grande y San Salvador quedó tan pequeñito? Bueno, la respuesta correcta es porque nunca fuimos más grandes, ¿verdad? Pero ahorita vamos a decirlo por qué, ¿verdad? Territorialmente hablando. Territorialmente, por supuesto. Culturalmente somos. No, por supuesto, territorialmente hablando. O sea, hay países hoy en día que tienen el tamaño que tiene El Salvador. Israel, por ejemplo, es una potencia, ¿verdad? Sí, claro. O sea, el tamaño en muchas cosas no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero bueno, lo que en este momento es importante porque tal y como vos decís, Ninel, o sea, ya Centroamérica ya no va a ser de México ni de España ni de otra nación, sino que se van a conformar en una nueva nación a la cual van a llamar Centroamérica, ¿verdad? O la América Central, como se denominaba. Pero el conflicto sigue siendo en San Salvador, porque San Salvador no quiere seguir perteneciendo al espacio guatemalteco. Sí, ya había pasado muchos años de dominio de Guatemala. Entonces, en 1823, luego viene 1824 y en la Constitución de 1824, si no me recuerdo, la de abril de 1824, digamos que los san salvadoreños, o sea, la Intendencia de San Salvador y la Alcaldía Mayor de Sonsonate hacen una jugada maestra y dicen, ojo, nos vamos a unir y vamos a hacer un Estado aparte. Entonces, se une Sonsonate y se une San Salvador, ¿verdad? Y hacen un nuevo Estado, ¿verdad? Al cual le van a llamar Salvador, ¿verdad? Salvador para diferencial de San Salvador, ¿verdad? Ajá. Entonces, hacen un nuevo Estado y se desligan. Entonces, ya no solo es Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, sino que hay un nuevo Estado, el cual es Salvador. Y eso en crispa, ¿verdad? A las autoridades, por lo menos de Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y aparte de todo eso, es que como Sonsonate tenía el puerto hacia el Pacífico de Acajutla, obviamente ese nuevo Estado, Salvador, se queda con el puerto de Acajutla, que era el puerto, digamos, más importante de Guatemala por la cercanía, ¿verdad? O sea, hacia el Pacífico, donde entraban y salían todos los productos. Pero como te digo, en la historia los procesos no son de un día para otro. Claro. O sea, esto aparece en el documento, pero para que llegue a ser lo que hoy en día somos, como República, ¿verdad? Tienen que pasar por lo menos. Sí. Tienen que pasar todo el siglo XIX, ¿verdad? Para conformarse como un Estado nacional, ¿verdad? Incluso durante muchísimo tiempo. Bueno, luego viene obviamente la federación. Pero tu respuesta es, ¿por qué somos, por qué es territorialmente pequeño? Bueno, porque es la unión de una intendencia con una alcaldía, que son este espacio, ¿verdad? Que son este espacio que da solamente al Pacífico, ¿verdad? Y que es sumamente rico en comercio y esto y lo otro, con un puerto, ¿verdad? Entonces, ahí es como hoy en día, por ejemplo, lo que pasa es que hoy vemos mucho territorio. Imagínate todo el territorio enorme que tenía hacia el norte, Honduras, Nicaragua. Todos esos territorios, muchos de ellos eran territorios despoblados y en la parte de la costa es donde vivía la gente. Pero esta gente, que son, digamos, son grupos étnicos de ese lugar, ¿verdad? Tenían más relación con Inglaterra que con España, que ese es otro rollo. Ese es como la... Bueno, Belice, de hecho, son las Honduras británicas, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso también hay que ver porque Belice se independiza hasta 1980, ¿verdad? Y queda como parte de este Commonwealth, ¿verdad? Que son esta comunidad, mancomunidad inglesa. Entonces, ellos son... Parece como que fuera otro mundo. Y si vos viajas por la Centroamérica del Caribe, digamos, es una Centroamérica más inglesa, ¿verdad? La gente tiene apellidos ingleses, bueno, la arquitectura, la comida, la cultura en sí, ¿verdad? Entonces, la Centroamérica sí miraba más hacia el, digamos, más hacia el Pacífico. No quiere decir que no habían cosas importantes como los fuertes de Omoa en Honduras y esto y lo otro, ¿verdad? Pero sí miraban más hacia el Pacífico, en donde estaban, digamos, las tierras más ricas. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los volcanes, donde se hace la mejor tierra para sembrar. También es el espacio mesoamericano, ¿verdad? Que también tiene toda una tradición. O sea, cuando hablo de una tradición prehispánica, ¿verdad? Recordá que el espacio mesoamericano del sureste de Mesoamérica es, obviamente, Guatemala, una parte de Honduras, todo el Salvador, la costa pacífica Nicaragua y toma el Golfo de Nicoya de Costa Rica. Lo otro era, digamos, lo que se denomina el área intermedia, eran otras culturas. Entonces, también eso va marcando. Las fronteras se pueden marcar, obviamente, administrativamente, a través de, bueno, los estados nacionales, pero también tienen que ver la parte geográfica, o sea, los ríos y toda esta parte. Y también cómo han sido habitadas a través del tiempo. Sí, creo que esa parte es importante porque El Salvador, a pesar de que es pequeño, también tiene diversidad étnica, lingüística, somos un país multicultural, para decirlo de alguna manera, porque creo que después de la independencia se creó una idea de un mestizaje, así como todos somos una mezcla de indígenas, españoles y afrodescendientes, como si todos fuésemos iguales, ¿no? Pero de alguna manera hay que decir que hay una diversidad étnica antes del proceso de, bueno, antes de la colonia, durante la colonia y después. Entonces, ¿cuál es el papel o cómo participan estas comunidades indígenas dentro del proceso de independencia? Yo creo que es una pregunta importantísima. Primero, hay que tener en cuenta, cuando llegan los españoles al actual territorio salvadoreño, ¿qué se encontraba? Entonces, se encontraba una diversidad étnica ahí de hablantes náhuatl, ¿verdad? Luego de otros hablantes como Potón, Lenca, o sea, el mismo Lenca, Cacahuira, había mayas shortís, mayas poco mames, todavía se, o sea, en las fuentes aparecen, pues, todavía. Y, de hecho, algunos nombres de los lugares todavía conservan. En la fuente, ¿verdad? Cuando hacían recorrido los párrocos, ¿verdad? Y dicen, bueno, esta, hablan mexicano, ¿verdad? Que el mexicano era la lengua, era como el inglés hoy en día, era la lengua común, digamos, para comerciar, para todo esto. Pero era el náhuatl, ¿verdad? A diferencia del náhuatl salvadoreño. Y algo, una cosa muy importante en este sentido es que llegan nuevos elementos. O sea, España trae su cultura hispana, digamos, pero dentro de eso traen a gente esclavizada de África. Entonces, a eso hay que aportar los afrodescendientes, que obviamente también en toda Centroamérica, en toda Iberoamérica, los tenemos acá en México, por ejemplo, los tenemos en muchos lugares, ¿verdad? Los colegas que estudian Guerrero, por ejemplo, en Oaxaca y todo esto, entonces están los afrodescendientes. Y hay afrodescendientes y hay poblaciones indígenas. Y en cuanto a la participación de la población, lo que pasa es que las independencias, nosotros pensamos que solo se dieron a partir de un juego, un juego político o una lucha política entre las élites, ¿verdad? Como te decía, hombres, sacerdotes y militares. No existen las mujeres ahí, no existen los otros, ver la diversidad étnica. Sin embargo, hoy sabemos que la participación de las mujeres es importante. Yo siempre recuerdo en el caso de Metapan para el levantamiento del noviembre de 1811, que las mujeres salen a las calles a arengar a sus maridos para que vayan a expresarse, ¿me entiendes? Y así podemos tener un montón de cosas, pero también la población indígena en diferentes lugares tenían su propia agenda, tenían su propia, más bien su propia agencia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ellos estaban reclamando algunas otras, digamos, para bien y para su comunidad. Y por otra parte, los mulatos de esta provincia de San Salvador eran muy importantes. Ahí tu servidor estudiado en el levantamiento de 1814, el papel que jugaron los mulatos de San Salvador, los del barrio La Vega y los barrios de La Concepción, ¿verdad? En donde, ahí es donde se encontraban los barrios de los mulatos, y uno de los capitanes de mulato, que es Pedro Pablo Castillo, ¿verdad? Pues jugó un papel importante entre andar llevando información para acá, para allá, en toda esta parte, ¿verdad? Y también ahí en los archivos se encuentra, hay uno que me encanta, que es el de Silvestre Anaya, el negro valentón, le pone, porque es un archivo que trata sobre la participación del negro valentón. ¡Qué lindo! Silvestre Anaya, que anda ahí en San Salvador merodeando en la casa del intendente, ¿verdad? Para ver si estaba esto aquí. Entonces, la participación es obvia, lo que pasa que la historiografía nacionalista en toda Latinoamérica nos vendió una idea de que solo los blancos son los que hicieron la independencia. O sea, que, bueno, que los indígenas sirvieron, pero para apoyar esto, ¿verdad? Que los mulatos sirvieron para lo otro. Entonces, también hay, yo creo que hay que hilar mucho más fino en ese sentido. Y otra cosa importante es que, como decías, es la idea del mestizaje. La idea del mestizaje no es una invención que solo se da en el Salvador, o sea, se da en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y mucho más la idea del mestizaje ya en el siglo XX, en los años XX, José Vasconcelos, mexicano, ¿verdad? Llegaba a dar cátedra a la Universidad de El Salvador, a la otra institución que se me ha ido el nombre. Bueno, ya me recordaré, pero llegaba a dar cátedra. Entonces, el modelo que se toma en El Salvador del mestizaje es el modelo mexicano, ¿verdad? A diferencia de Guatemala, que quieren retomar el modelo mexicano, pero también ellos tienen, digamos, mucha más población indígena visible, ¿verdad? En el caso de El Salvador, se toma el modelo mexicano y, bueno, es ese mestizaje en el cual todos venimos de, ojo, de estas dos raíces, ¿verdad?, que son indígena y española, obviando también la indígena africana, ¿verdad? La raíz, perdón, obviando la raíz africana. Entonces, yo creo que eso es importante. Y, como te digo, el mestizaje, pues, nos ha llevado a que no notemos las diferencias de los demás. O sea, lo que se quería hacer era homogenizar a todos, ¿verdad? Sin, o sea, homogenizar a todos para ser los ciudadanos de un país próspero, civilizado, esto y lo otro. Y con ello, pues, lo que se pasaron llevando fueron las lenguas indígenas, el vestido indígena. Se pasaron llevando un montón de aspectos, digamos, tradicionales y culturales de las comunidades indígenas y de otras comunidades también, ¿verdad? Entonces, lo que te decían era, mira, hay que dejar de hablar el idioma indígena para hablar español. Y si vas a aprender un nuevo idioma, que sea francés o que sea inglés, ¿verdad?, según la época. Entonces, pero eso no solo pasa en El Salvador, pasa en toda Latinoamérica porque ese era el modelo. Era el modelo de los estados nacionales liberales que se estaban construyendo, ¿verdad? Obviamente, en el caso de México, bueno, después de la Revolución Mexicana de 1910, ese modelo influye muchísimo en El Salvador y dicen, mira, retomemos, ¿verdad?, retomemos algunas cosas de ello. Y creo que eso es parte, bueno, obviamente, de la historia y de, y como decís, aunque seamos un país pequeño en territorio, si nos comparamos con los demás, si existe una diversidad étnica, si existe ese país heterogéneo en donde, pues, todos cabemos, ¿verdad? Y hoy, más que nunca, con la diáspora salvadoreña, que es tan importante, o sea, de 6.5 millones de salvadoreños que vivimos en el territorio, 3 millones viven fuera, ¿verdad? Y la mayoría de ellos en Estados Unidos, pero también hay en otros lugares, pero todas estas nuevas generaciones quieren conocer, o sea, su identidad, porque normalmente esta identidad es una identidad híbrida, o sea, son hijos de salvadoreños, o, bueno, salvadoreños con mexicanos, mexicanos, o sea, allá, ya en Estados Unidos se van mezclando, pues, ¿verdad?, los latinoamericanos, y van naciendo estos niños con una identidad un tanto híbrida, porque en Estados Unidos, pero mi papá es de acá, mi mamá es de por allá, ¿verdad? Y, lastimosamente, no, en muchos casos, no quiere decir que en todo, no se va creando como ese vínculo con el país de sus papás, ¿verdad?, que al final y al cabo, aunque estés allá, pero los otros también te miran como extranjero, ¿me entiendes? Entonces, esa es una cuestión que también tiene que ver con las identidades compartidas, con las identidades, pues, que se manejan en, bueno, hoy en día, ¿verdad?, una identidad local, ¿verdad?, algo mucho híbrido ahí, y, bueno, pero es difícil de ir entendiendo todo esto. Sí, y es súper importante entender la manera en la que estamos contando esta historia, es decir, creo que falsamente se ha hablado de grupos minoritarios, como indígenas, mujeres, afrodescendientes, Sí, cuando eran la mayoría. Pues, realmente eran la mayoría. Entonces, en estos procesos de independencia tuvieron mucho que ver. Por supuesto. Y relacionándolo un poco con la actualidad, muchas veces pasa que la diáspora dice, ¿y de dónde sos?, de San Salvador, como que afuera de territorio de El Salvador, toda la gente dice ser capitalina, y no dice, yo vengo de Sonzonate, no dice, yo vengo de La Libertad, de San Miguel, etc. Entonces, creo que también esta entrevista ha sido súper importante para reconocer el papel que han tenido las diferentes provincias en procesos tan importantes para el país, es decir, Sonzonate al final tenía el puerto, y tanto étnicamente, territorialmente, también tienen su propia fortaleza, por así decirlo, también hay que reconocer. Tan importante ese puerto que, bueno, la primera línea de ferrocarril que se abre en el actual El Salvador, en 1882, fue la línea del puerto de Acajutla a Sonzonate. ¿Verdad? Exacto. Por esa importancia. O sea, no es que se dejó desapercibido, sino que siguió siendo importante y lo es hoy en día. Exacto, exacto. Entonces, creo que es el momento para reconocer que económicamente es un sitio importante y también identitariamente, culturalmente, forman parte de esto. Y solamente para ir cerrando, creo que hemos hablado muy poco de San Miguel. ¿En qué momento San Miguel se anexa al resto del país? Lo que pasa es que San Miguel siempre fue una provincia de ese San Salvador, ¿verdad? Para los salvadoreños que nos escuchan o las personas de otro país que nos escuchan, Latinoamérica en general, o sea, de los... El Salvador estaba dividido, perdón, en 14 departamentos. 12 de esos departamentos era la Intendencia de San Salvador y dos de esos departamentos eran la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Entonces, el oriente era parte de ese San Salvador y era un espacio sumamente rico. Ahí tenían, bueno, tenían el Golfo de... La salida al Golfo de Fonseca, tenían el puerto, además, una gran producción añilera y demás. O sea, es sumamente productivo. O sea, las élites del oriente san salvadoreño, perdón, del oriente salvadoreño, en el caso de San Miguel, llámese todo el oriente, son muy importantes en la construcción del Estado Nacional y durante todo el siglo XX y parte del XXI, por supuesto. Sí, muchísimas gracias, sin duda. Tenemos en los... ¿Cuántos son? 20 kilómetros cuadrados que... Bueno, 20.000 kilómetros cuadrados. 20.000 kilómetros cuadrados que tiene de territorio de El Salvador. Tenemos muchísima riqueza, tanto al oriente como en el centro y en el occidente. Y creo que vale la pena. 300 kilómetros de costa. Eso es importante. Exacto, exacto. La comunicación, los puertos, el comercio. Realmente somos estratégicamente importantes. Actualmente, pues, también la playa es un destino turístico bastante importante. Entonces, creo que esas son cosas de las que podemos sentirnos orgullosos y reconocernos. Así que, muchísimas gracias, doctor Herbert Erquicia, por esta entrevista para México y para nuestra diáspora salvadoreña en el mundo. ¿Algún mensaje que quieras transmitir a nuestros oyentes? Bueno, el mensaje es más bien de solidaridad con todos los que están fuera de El Salvador, ¿verdad? Sí. De los que tuvieron que irse por diversas situaciones políticas, sociales, económicas, y que tuvieron que hacer su vida afuera, y también por los que están adentro también, ¿verdad? Que es importante. Un abrazo para todos y para todas. Y, bueno, ahora mismo estando en México, no puedo dejar de decir que México siempre es, ha sido y es un referente para Centroamérica. Sí, muchísimas gracias. Y, bueno, creo que nos despedimos hasta acá. Sin duda tenemos muchísimo más de lo que hablar, pero creo que el tiempo ha sido lo justo para reconocer un poco y dejar picado a los oyentes para que conozcan un poco más acerca de nuestro país y de nuestra historia. Gracias. Gracias. Gracias.